Conversábamos, el señor Jaime Villanueva quería mejorar la imagen de la fiscal Patricia Benavides y él es amigo mío y ella es amiga mía también. Se señala una reunión previa a esa reunión con la fiscal. Yo he tenido tres reuniones con la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Una primera reunión protocolar de presentación convocada por el señor Jaime Villanueva como ha tenido con varios periodistas para informar sobre su quehacer, sus perspectivas, sus proyecciones, sus preocupaciones, etc. Una segunda donde el señor Villanueva me solicita tener contacto con personas vinculadas a futuros medios de comunicación y ahí es que aparece Mirta González con quien estábamos a punto de sacar o publicar un semanario. Y una tercera reunión en donde yo confronto a la fiscal de la nación con una versión que ella venía propalando respecto de sus supuestas. Ella decía supuestas llamadas con el ex juez César Inostrosa y yo le llevo a la persona, cuyo nombre no puedo revelar, aunque de repente aparece en el expediente, le demuestra que esas llamadas sí se habían producido. A partir de ese hecho se produce un distanciamiento mío de la fiscal Benavides y dejo de publicar notas de apoyo a favor de ella como los había hecho hasta antes de esa situación. Porque yo apoyé a la fiscal Benavides, eso consta en actas, están los archivos ahí presentes en la página web de Sudaca porque consideraba que suponía un cambio en la fiscalía y que su participación había sido determinante para lograr la caída de Pedro Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!